Robaremos a los principales futbolistas del mundial en GTA V Si chicos, los futbolistas que estáis pensando, si Los 4 principales del mundial, 4 futbolistas más famosos del mundo Vamos a robarle su dinero, su mansión y su coche Y vamos a ver cuánto podemos recaudar Si os gusta alguno de los futbolistas que vamos a robar hoy Tenéis que dejar un like por él Que esto va a ser un reto que creo que va a tener muchos likes porque si Ese fue el mejor comentario del vídeo anterior Y para salir en el próximo tenéis que decirme vuestro futbolista favorito Y no vale decir los típicos, quiero leer comentarios originales Antes que nada, si queréis que en el próximo mundial vuestro país gane Pues tenéis que suscribiros, ¿vale? Este canal porque os dará más suerte Está totalmente comprobado de que todos los argentinos que se han suscrito el último mes Están teniendo suerte en el mundial, aparte de tener a Messi, claro Así que nada más chicos, empezamos Vale chicos, hemos llegado a la casa de Kylian Mbappé Lo que tenemos que hacer básicamente es secuestrar a cada futbolista Y robarle todo lo que podamos Y esta es la mansión Tiene hasta un láser en la entrada, amigos Ok, voy con el coche Voy a ver si tengo una entrada detrás Y justo aquí atrás tenemos una entrada Muy grande Pero hay mucha seguridad, loco Vale chicos, la idea es ir A ver, la puerta se abre 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Vamos! Ahí está, empezó Madre, 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 madre Vale, 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 cuidado, cuidado Vale, tenemos un coche, la verdad, militar Y mirad, aquí hay una entrada A ver, un momento ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? Bueno, 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 bueno Espérate que acabo de entrar por aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Me ha atropellado! Vale chicos, podemos entrar por aquí No sé por qué tengo en el arma silenciador y demás Pero, espérate Vamos, vamos ¡Muere! ¡Muere! Ahí está, muerto Vale chicos, vamos a intentar entrar y vamos a ver ¡Hostia, qué cochazo! Hostia, mira, en la matrícula pone Mbappé Pero, a ver, me están disparando ¿De dónde me están disparando? Vale, aquí hay alguien Vale chicos, los guardas de Mbappé son todos rojos Y tienen todo como diseño de calavera, tío Pero, ¿dónde está Mbappé? Eh, ¿por qué tiene un ciervo vestido de mujer? Bueno, a ver, no voy a preguntar, Mbappé No, que no, tus gustos raros no me da igual Vale, bueno, es Navidad, ¿eh? Se nota Aquí está el arbolito de Navidad Eh, me disparan, me disparan ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Vale, aquí está Vale Vale chicos, tenemos que encontrar la caja fuerte de Mbappé Este es que no muere, loco Vale, tiene mucha seguridad, ¿eh, tío? Vale, vale, vale Subo, subo, subo Mbappé tiene que estar por aquí Vale, otro árbol de Navidad Aquí tiene más armas Mbappé tiene que estar cerca Ah, tío, ¿y la caja fuerte? ¿Dónde guardas el dinero? El sueldo del PSG, amigo Mbappé está aquí Está aquí, está aquí, vale Buah, 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 buah Su seguridad le ha dicho que se quede ahí Porque es que si no, no me lo explico Vale, siga ahí, ¿eh? Vale, chicos, tenemos que ir a por él A ver, lo más valioso de su casa seguramente sea él Porque Mbappé ahora mismo vale como 200 millones Bueno, esta arma es la hostia, ¿eh, tío? La que me ha dado Simeone A ver, eh Mbappé, vale, tenemos a Mbappé rendido Mucha seguridad en su casa Vaya mansión que tiene, por cierto Pero todavía no tenemos ni el coche Ni su caja fuerte Así que vamos a ver dónde estará su caja fuerte Tiene que estar por aquí, no Mbappé, vale Lo tenemos rendido Así que ya a Mbappé lo tenemos en el bote Buah, eso que suena es el rayo láser que tenemos a la salida Espero que el coche no muera o no explote cuando lo saquemos Vale, chicos, estoy buscando como loco A ver dónde puede tener el dinero Kilian en su cuarto La caja fuerte Ahí estamos 15 millones de dólares Que sumamos a las arcas Buah, chaval Tenemos money ya para aburrir Pero aún nos quedan futbolistas Y ahora voy a ponerme a buscar el coche de Mbappé que tiene Este no es, vale, porque este no es un coche real Tiene que estar por el otro lado Espérate que hay más guardas aquí Vale, fuera Buah, tú, tú Estos guardas no se han atrevido, eh A dispararme bien Vale, ok, ok Usted tiene una pelota de fútbol aquí y todo No, wey, está aquí el coche Vale, salgo Ah, hostia Franklin Dios Este pedazo de Porsche Loco, qué guapo Y vale, pone la matrícula Mbappé Un Taycan Turbo S que tiene Mbappé La verdad es que el color Es la hostia, es un color cromado Nos lo llevamos Tú Móntate al coche Vale, Mbappé Venga, móntate al coche Estás secuestrado No vas a ganar el mundial Ahora tiene más posibilidades La argentina de Leo Messi La verdad Venga, al coche Y nos vamos Con Simeone Hemos robado el primer coche Un Porsche Taycan Turbo S Y además 15 millones de dólares Qué bueno La verdad Vienen muy bien Pues chicos Lo vamos a traer aquí Al hangar Vale Y Simeone estará muy contento Con este primer cochazo Aquí lo tenemos Un Porsche Taycan Turbo S Pero Mbappé Tú te quedas aquí en el suelo Pues chicos Primer robo Kilian Mbappé Ahora vamos a robar Al mismísimo Neymar Y ok chicos Esta es la casa de Neymar En Los Santos En GTA Y no me he traído ningún coche Básicamente porque está al lado De la casa de Franklin Vale En su barrio Así que bueno Más o menos nos lo conocemos Y esta casa está Literalmente En la mismísima calle Y veremos a ver Qué coche nos tiene Neymar Y cuánto dinero Porque Neymar la verdad Ha gastado Ha ganado Y tiene mucho La verdad Vale Tiene mucha seguridad La seguridad parece Una seguridad normal De policías Así como normales Del GTA Lo único Lo único Es que voy a tener Que matar A muchas personas Sinceramente Vale a ver Esta es la casa A ver la casa Obviamente Es una mansión Es una mansión de la hostia Tiene hasta un dron Ahí volando Gua tío Seguridad ante todo Creo que esas cosas Que son Son cámaras Y aparte Mira ahí está el coche Vale Tiene que estar el coche En ese garaje Así que voy a pillar Por aquí Gua tío Ha cortado incluso La calle Tío O sea esto Es otro level Vale He conseguido colarme Hasta aquí Pero es que hay un montón De drones Vale O sea voy a intentar Reventar Al poli de aquí 3, 2, 1 Vale Muerto Que los drones disparan Que los drones disparan Pero que es esto Gua y no se destruyen Que cojones Vale 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 Cuidado eh Gua 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 Vale mueren más fáciles Que los seguratas De Kilian Mbappé La verdad Voy a pillar mi arma Va afuera Fuera 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 Vamos Ahí está Vale cuidado cuidado Vale los drones Disparan muchas balas Pero no hacen mucho daño eh Vale chicos El drone parece que Que no No hace nada No pasa nada tío Con el drone Vale eh espérate Tu amigo Vale estoy dentro de la casa eh Estoy dentro Ojo Neymar Eh Neymar Neymar no corras eh rata No corras espérate Vale Neymar Para aquí para aquí No espérate que tienes más seguridad eh Tú tienes mucha seguridad amigo Son más fáciles de matar Pero hay mucha seguridad Vale Otro menos Gua chaval Los drones me están rayando la vida eh Así me gusta el líder de Brasil Ahí está chavales Lo tenemos Tenemos a Neymar arrestado Ahora tú te vas a quedar aquí Voy a robarte el dinero Y voy a matar a los que me quedan Lo que pasa es que No No Mierda No jodas tío Vale vale recupérate Frank Recupérate Frank Tengo un mod que si me matan Me recupero rápido tío Pero es que es muy difícil Vale chicos Ahora solo me queda Pillar en la caja fuerte Y a ver cuánto dinero Podrá tener Neymar Vale uno menos Es como la casa de Mbappé Pero Pero Mbappé se ha copiado de Neymar O qué O me resulte muy parecida Pero pasa que estaba en otra zona De De la ciudad Y ahí está 45 millones De De dólares Ojo Que tiene un montón Tiene tres veces más que Mbappé Neymar Y ojito que sumamos ya 60 millones Y ya nos estamos acercando A precios A dinero Que podemos ver en el fútbol ¿Dónde está tu coche? Que nos vamos Llévame a tu coche Que nos vamos en el tuyo Seguramente tenga un Lamborghini Vamos a la garaja Así que venga venga No quiero matar a ningún futbolista ¿Vale? Ese va a ser el objetivo de hoy Intentar no matarlo Pero va a estar difícil Porque estoy reventando a todos Es que me están disparando Los drones de algún lado Tío Veo que puede ser Efectivamente El coche de Neymar Un mismísimo Ferrari De la hostia A ver qué Ferrari es Qué Ferrari es Hostia No sé qué Ferrari es Chavales Decídmelo El 488 Challenge Evo Nah, nah, nah Esto es otro rollo ¿Vale? Neymar Venga pa' acá Venga tú Al coche Vamos Bueno, te vas a juntar Con tu amigo Mbappé del club ¿Eh? Ahí estamos Es que tenían un sistema De drones de la hostia ¿Eh? La casa de Neymar Mamma mía Pero bueno Lo hemos conseguido Y aún nos quedan Dos futbolistas Pues bueno Neymar Eh, tu coche ha venido Un poco rayado Pero aquí está Tu amigo Mbappé ¿Eh? Se habéis portado los dos muy bien Yo creo que un poquito más Eh, bueno Un poquito no Mucho más Neymar Que tiene un Ferrari Y encima 45 millones de dólares Y tú Al suelo Pues nada chicos Dos de los mejores futbolistas del mundo Arrestados por mí Y robados Un total de 60 millones Casi nada Pero es que ahora vamos a ir A por el mismísimo Cristiano Ronaldo Mi futbolista favorito Me va a doler robarte Como me dolió verte el otro día llorar La verdad Por la eliminación Pero bueno En esta ocasión Voy a pillarme El jetpack Para ir a la casa De Cristianito Que yo creo Que me va a venir muy bien Porque está en una localización Muy alta Chicos Estamos sobrevolando La casa De Cristiano Ronaldo O sea Es una de las casas Más impresionantes Que he visto ¿Por qué está ardiendo esto? Madre mía Vaya seguridad que tiene Pues bueno chicos Tres Guau 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 Espérate Es que no me atrevo a disparar Tengo un jetpack Que tira misiles Literal Pero es que No me atrevo a disparar Voy a intentar ir Un poco más Por la izquierda Y fijaos la casa Que tiene Cristiano Tío Está en el mismísimo Monte Chilat Vale El coche lo veo ya Eh ¿Por qué no dispara esto? Esto no dispara donde quiero Vale 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 Misiles a la casa de Cristiano Espero que Cristiano no se suicide Porque es que en cualquier momento Se puede caer Y irse a la mierda Hostia Tiene sistema de torretas Tiene sistema de torretas Menos mal que esto también Vale Vámonos 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 Madre mía A ver Si supiera manejar mejor el jetpack La verdad hubiera ido Nos hubiera ido mejor Pero bueno A ver Vale Estamos destrozándole Todo 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 La cristalera A Cristiano En su casa La verdad Así que bueno Vale Tiene un helipuerto Y no tiene helicóptero Pues bueno Será para Toma Vale Voy a entrar aquí tío Voy a intentar entrar aquí Entrar en la casa de Cristiano No me imaginé que fuera tan difícil Lo que pasa es que con el jetpack Nuestra vida aumenta por mil ¿Sabes? Bájate Bájate Ok Ok Vale Uno menos Vale Vale Estamos dentro de la casa de Cristiano Tenemos mucha sangre Pero me da igual Tiene sistema de torretas Tiene sistema de torretas Es como parecido a los drones Pero yo creo que con una explosión así No puedo tirarle misiles Hostia Que no puedo Es un antimisiles Tú Vale 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 Disparo 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 Ahí está Vale chavales Vamos a intentar colarnos Y encontrar a Cristiano Cristiano no debe andar muy lejos Vale Pero vale Esta casa es diferente Cristiano es más original Que Neymar y Mbappé Que tienen prácticamente La misma organización de casa Vale Eh eh Bueno Eh vale Solo Cristiano podría tener Una Un yacimiento de diamantes En su propia casa O sea como es Cristiano Tiene una estatua aquí De la Virgen María En su habitación Vale 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 la torreta Ey 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 Cristiano Estamos en la cocina A ver Cristianito He venido a robarte A ver Está en la Juventus Porque es la única skin Que hay en el GTA Pero amigo Te vas a venir conmigo Y con dos No sé si amigos tuyos Pero te va a gustar la compañía Así que bueno Voy a venir Voy a ver Donde puedo robarte Aunque creo que Lo que tengo que robar En esta casa Es el yacimiento de diamantes Así que creo que aquí Sí sí Me deja robarlo Ahí está 100 millones De dólares Cristiano Ronaldo A ver Estás fuera del mundial Pero tenía bastante dinero Yo creo que Para estar triste no era Vale Cristiano Nos tenemos que ir En el coche Que el coche lo he visto de lejos Y mola un montón Vente conmigo Y tranquilito Venga Paso a paso Eh 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 Cristiano ¡Cristiano! Cristiano es que nunca hace caso Cristiano no haces caso Este juego es muy realista Tío Cristiano si te estoy diciendo Que te vengas te vienes Se prefiere Prefiere matarse No sé a dónde habrá ido Sinceramente Pero bueno Creo que el coche Estaba por a Eh Hostia Estoy segurada No lo había visto ¡Madre! Vaya pedazo de BMW Esto es un BMW del futuro ¡Dios! Un BMW Visión Del futuro Amigo Esto es un concepto Un coche conceptual Buah Esto está guapísimo Pero chicos No sé dónde estará Cristiano Bueno Yo me he llevado ya Tres cochazos Y un total de 160 millones Aunque me queda Robar todavía al último futbolista Así que bueno Completamos Así que bueno Completamos Así que bueno Robo 3 de 4 Cristiano Pues como es un rebelde Se ha ido corriendo Así que no me ha hecho caso Pero tenemos aquí un pedazo de BMW Un pedazo de Ferrari Y un pedazo de Porsche Cromado de la hostia de Mbappé Así que chicos El último robo Es al que Es al que todos apoyamos Para que gane este mundial Lionel Messi A ver si le podemos robar El coche Y no el mundial Que no le roben el mundial Pero el coche sí Y la casa Y todo su dinero Que estamos en GTA Y vale chicos Estamos infiltrados En la mismísima casa De Leo Messi Está aquí Uno de los barrios Más exclusivos también Pero bueno La cosa es que Está muy asegurada Bueno igual que todas Lo único Que no sé por dónde entrar Creo que tendré que entrar Literalmente por la entrada principal O quizá por arriba Estoy escuchando un ruido raro Que creo que es un láser Para defender algo O para proteger algo Perfecto chicos Me acabo de cargar A todos los del techo Y ya de arriba a abajo Con la altura Creo que podré tener Algo de ventaja Creo que bajando Por estas escaleras ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me dispara? ¿De dónde? Vale voy a ir corriendo Voy a ir corriendo Vale a través del cristal va Vale 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 Protégete 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 He matado a alguien Que no era Vale 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 Lo estoy viendo allí Messi Es este El 10 de Argentina Vale espérate Otro Hostia aquí hay dos ¡Ay que no! Mierda Vale 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 Levántate Levántate Vale Messi 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 lo siento ¡No! He matado a la mujer de Messi En GTA tío No me lo puedo creer Vale lo siento eh Chicos creo que en la Casa dentro de la casa No hay nadie más ¡Messi! Vale chicos Tenemos a Messi Con la mismísima camiseta Del mundial de Argentina Ok Y ahora tengo que buscar Como sea La caja fuerte O lo que sea Donde esté tío Vale Messi No me vaciles eh chaval Que estoy buscando Tu caja fuerte eh Como no esté por aquí Yo ya no sé dónde buscar tío Y joyitas eh Hay joyitas por aquí Hay de todo eh A la que arriba hay otro Vale perfecto Ok El coche está aquí arriba eh El coche Será el coche La caja fuerte que tiene Que tiene Messi Porque claro Está un montón de protegido Ok a estos los he matado antes Y Dios ¿Qué coche es este tío? Vale matrícula de Messi 10 Vale chicos Creo que me lo puedo llevar A ver si desactivo esto ¿Cómo desactivo esta verga tío? Pero claro Para sacar esto ¿Qué coche es este colega? No sé si es un Bentley Pero es un cochazo Lo único Que no quiero Eh Pasar por el láser tío Voy a intentar Romper el cristal ¿Vale? Y sacar el coche por ahí ¿Vale? Espérate un momento Aquí me deja robar eh Y ahí está 100 millones De dólares Messi tiene Prácticamente lo mismo Que Cristiano Me flipa Pero chicos Espera un momento A ver No se puede partir este cristal Lo he pasado Dios Chicos Tenemos los 100 millones Tenemos el coche de Messi Que no sé ni que marca es Esto es la hostia Pero tú Messi Andando al coche No me seas rebelde como Cristiano eh No me seas rebelde como Cristiano eh ¿Pero qué mierda es esto? Venga va Tú Móntate Y nos vamos Con el último Hostia Espérate Espérate Con el último robo del día Que el coche no sé cuál es Pero es la hostia O sea Esto corre de lo lindo Nos llevamos a Messi Que Messi tiene mucho valor también Al único que no hemos podido dominar Ha sido a Cristiano Ronaldo Que ha decidido tirarse por la ventana Pero bueno También su casa es que era bastante peligrosa Así que llegamos A nuestro hangar Chavales Y los futbolistas siguen aquí Ahí está Messi Ahí está Mbappé Y Neymar Cristiano no está Ya lo sabemos Y chicos Hemos pillado a los tres del PSG Con el único que Mbappé era el único que tenía la equipación del PSG Pero Neymar y Messi Todo Al suelo Pues aquí está chicos El robo del siglo A los futbolistas del mundial Con un total de 260 millones de dólares recaudados Buah Me flipan estos mods Estos vídeos Y yo sé que os gusta Que haga vídeos relacionados con los futbolistas Y el mundo del fútbol Así que chicos Tenéis que dar un pedazo de like Vamos a intentar llegar a 5000 likes por futbolista Sé que es difícil Pero si queréis tanto a Messi O a Mbappé O a Neymar O a CR7 O sea No queda otra Deja tu like Así que chicos Ya sabéis que tenéis que suscribiros al canal Para estar al tanto de todo Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.